... Nosotros vinimos a realizar un seminario técnico de Beach Volley con Esteban Martínez, que es uno de los destacados jugadores que ha tenido Argentina tanto en el Volley de Indoor como en el Beach Volley, y el resultado fue muy bueno. Se les brindó herramienta a los profesores que están trabajando con este nuevo deporte que se incluyó en los Juegos Buenos Aires-La Provincia y aparte después un entrenamiento con jóvenes que vinieron chicos de aquí de Trenquelauken y de General Villegas, Esteban hizo un entrenamiento para ellos. No estaba muy difundido, solamente había por ahí en Mar del Plata un polo, en Entre Ríos otro polo y no más que eso, entonces bueno, ahora con esta difusión y lograr que Argentina por primera vez haya llevado una pareja femenina también a los Juegos Olímpicos, le está dando mucho impulso a este deporte y nosotros queremos ser pioneros en el desarrollo de ello. ¿No es lo mismo el Volley interno que el Beach Volley? No, son dos deportes completamente distintos, aunque parezca similar, estén bajo el régimen de la misma federación, son dos deportes completamente distintos. El Volley de Indoor no tiene nada que ver con el Volley de Playa. ¿Por el suelo? Sí, sí, por el suelo y por las reglas, las reglas también son distintas y obviamente al estar al aire libre cambian las técnicas también. Para darte un ejemplo, por ejemplo en el Volley convencional, cuando un jugador bloquea el toque de la pelota en el bloqueo es como que no se cuenta y tienen los tres golpes y en el Beach eso cambia. Tenemos a partir del toque de bloqueo ya se considera un toque, los jugadores tienen dos toques más para poder pasar la pelota al otro campo. Esa es una de las diferencias y te podría nombrar varias, pero digo, la diferencia grande entre el indoor y el Beach es la técnica. Más allá del suelo y todo, pero es la técnica, no es la misma técnica. Forma parte de la selección de los 80, de la selección que arrancó todo en realidad en el año 82, en el Mundial que se hizo en casa, donde prácticamente el Volley argentino no era muy conocido en el mundo. Logramos con un equipo muy joven de 19, 20 años, la medalla de bronce mundial. Y todo arrancó ahí. Después a nivel de Juegos Olímpicos, en la selección tenemos en Los Ángeles 84 un Juego Olímpico, Seúl 88, donde logramos la medalla de bronce olímpica. Y después sí, ya cuando yo dejo en el año 90 la selección, paso a lo que fue el Volley de Playa. Y ya desde el 93 hasta el 2000, aproximadamente el 2003, estuve jugando. ¿Dónde jugué? Los Juegos Olímpicos de Atlanta en 96 y en Sydney 2000, eso con Beach Volley. Yo estoy trabajando en ESPN, comentando en el Vole Mundial y la Liga Nacional, y trabajando con la gente de la Secretaría, realmente haciendo clínicas de Beach Volley, donde realmente estamos en toda la provincia y son clínicas muy interesantes, donde hacemos un módulo de un día y medio, el primer día, la primera mañana es todo teórico, y después práctica a la tarde y cerramos el domingo con una práctica también intensa de tres horas. Es un deporte donde se ve muchísimas ganas y mucha voluntad en los que están alrededor de este deporte, por eso llegar a la provincia capacitando un poquito a profesores, a jugadores, a que vean realmente la gran diferencia que hay entre el Vole Indoor y el Vole de Playa, es una forma de ir a las bases de este deporte y que crezca, digamos, lo más sano posible, ¿no? O sea, sin deformaciones en la parte de reglamento, de técnicas, de tácticas, esa es un poquito la idea. ¿Vos por qué elegiste este deporte, el beach? Yo nací en el cocheo, o sea, la playa siempre me gustó, jugué un poco, mi vida siempre fue entre selección y contratación de clubes europeos. Cuando tuve un pequeño espacio, empecé a practicarlo ya de grande, y después el último club mío fue el Palmeiras en San Pablo en el año 93. Dije, no juego más Vole Indoor, o sea, Vole de 6, pasé en el 93 a lo que es Beach Volley, haciendo circuito mundial y juegos olímpicos, y bueno, y ahí me metí, no fue bien. Es muy difícil meterse en el circuito mundial porque es como el tenis, vos tenés un cuadro principal y equipos que vienen de las quali, y tenés un cupo de 8 equipos que vienen de las quali, por ahí entre 30 a 40 duplas, y ahí pasan 8, y bueno, eso es un trabajo muy, muy, muy comprometido, muy fuerte, y así nos fuimos metiendo y sumando puntos mundiales para lograr seguir el circuito mundial, que realmente es muy extenso.